Siu mamá, siu mamita Uuuu, no, 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 oh, oh Sé muy bien que te vas y que no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo, no tengo tus anhelos de probar Tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal, estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques